Sobre el tema, Osvaldo Bautista Nina fue enviado a la cárcel de San Pedro. El cocalero aprendido tras la muerte de un teniente se declaró inocente. Sin embargo, la Fiscalía asegura que tienen indicios para imputar. Es un cocalero de 24 años que asegura ser inocente de los delitos por los cuales afrontó a la justicia este domingo. Lo acusan de haber sido el Campana el pasado viernes, cuando la policía intentaba ingresar al sector San Antonio de la Asunta. Osvaldo Bautista Nina habría sido quien alertó a los demás cocaleros sobre la llegada de unidades policiales, que finalmente fueron emboscadas y producto de aquello, siete policías resultaron heridos y uno muerto. Pero usted avisó, alertó que llegaba la policía. Al otro lado, nada, la policía ya estaba antes de ese lado. Después yo he ido, después de último, a ver mi cocal nada más. Pese a que este cocalero no pertenece a Defcoca y que según su defensa, fue aprendido a 40 minutos del lugar de los enfrentamientos, la Fiscalía determinó imputarlo por asesinato, entre otros delitos. Estamos por elito de asesinato, lesiones graves y leves, tenés y porte de portación de visita. Tenemos varios informes, varias declaraciones testificales. El hombre no fue encontrado en posesión de armas, sin embargo fue acusado de ser el campana de los cocaleros. Él recibió cinco días de impedimento por el IDIF por golpes que según el detenido recibió por parte de los policías.